Tras anunciar que la próxima semana acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobernador Alfred Ramírez Bedoya anticipó que se acudirá a la Corte Interamericana para hacer valer el derecho de los pueblos indígenas de Michoacán a la libre autodeterminación y autogobierno. Luego de que el máximo órgano judicial del país resolviera contra la ley orgánica municipal que promovió el gobierno bedoyista para alentar el fortalecimiento de los pueblos originarios, el mandatario mandó un mensaje de confianza a las comunidades indígenas. Somos un gobierno autoritario de ninguna manera, somos un gobierno democrático, pero lo que sí queremos es encauzar esta lucha, como se comentó hoy, para que tenga repercusión en una muy buena legislación en varios temas que hacen falta legislar a nivel local y a nivel federal. Nosotros ya estamos seguramente el lunes, estaré en México en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos a reunirnos también con Adelfo Regino, el director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pero que quede claro, el gobernador Ramírez Bedoya está con las comunidades indígenas, es una convicción no de ahora, sino de siempre y saldremos adelante. Yo quiero mandar un mensaje de confianza a las comunidades de que esto es nada más un pequeño tope en el camino, pero lo vamos a librar bien, pero necesitamos unidad también de las comunidades. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Juan Pacheco, Cuadratín al aire.